Bien, continuamos en Florida Hípica, son las 10 y 51 minutos y de inmediato vamos a iniciar nuestra sección de pronósticos. Venimos con pronósticos entonces. Bueno, en esta parte de pronósticos como les tenemos acostumbrados, todas las semanas vamos a darle la información que tenemos para ustedes para el Pick 6 que se realiza en Ghosting Park. Vamos entonces con el primer VTR del día de hoy para que ustedes estén al tanto de las elecciones que hemos hecho en el día de hoy en las competencias, porque se correrá en la décima prueba en Ghosting Park, la Smile Print, pero aquí vamos a ver una competencia que es la última del programa, la duodécima, donde van a destacar el ejemplar Seth Steele y Sweeney Scott. Sweeney Scott vean al número 8, toma la delantera, sin embargo el otro ejemplar que es Seth Steele caerá con mucha fuerza en los metros finales. Sweeney Scott, la velocidad de la competencia, consideramos que va a ser ejemplar difícil de derrotar la principal candidata al triunfo, sin embargo consideramos que este ejemplar número 12 en el video que correrá con el 7 de Sweeney Scott tendrá mucha oportunidad por cuanto dio muchas ventajas al momento de la alargada y vean allí como casi prácticamente llegan las dos apareadas en esa competencia, repito Seth Steele y Sweeney Scott son los dos ejemplares que nos agradan en esa última competencia, como dicen la carrera del cierre del día de hoy en Gustin Park. Vamos con el resumen del hoy, inmediatamente, Eloy, ahí tienes tu pick six. Bueno, ahí tenemos el pick six que recomendamos para el día de hoy, en la séptima competencia 5, 7 y 8, en la octava 5 y 8, en la novena 7 y 8, en la décima competencia que es precisamente la Smile Spring Inventacional, una hora bastante difícil, ahí seleccionamos a Diamonds Ups, queríamos mostrarle el video pero por problemas técnicos pues no hemos podido hacer lo mismo y tenemos ahí el número 7. El número 7, exacto. Sí, ahí lo tienen, ahí tenemos el número 7. El subconsciente nunca se equivoca. Exactamente, acaban de ver el video y vamos a ver la imagen del show Grand Pollo del día de hoy, ahí lo tienen, Seth Steele, la acaban de ver en el video, el número 6 y la decimosegunda defenderá el show Grand Pollo del día de hoy, vamos inmediato con el panel de las jugadas del día de hoy, donde vamos a tener la línea, la sorpresa, el dato de ipimo.net, vamos inmediato con esa imagen, el de las jugadas, bueno, vamos con el Pixi. Vamos a la obra exótica, Pixi 1, 3, 6, 7 en orden numérico, 5, 7 y 8 en la segunda y en la tercera el número 7 con solo, o sea, arrancando en la primera competencia, segundo, el primer Pixi del día de hoy. Sí señor, por 16 dólares, ahora vamos a ver si tenemos las jugadas del día, vamos a la imagen, a la lámina de las jugadas del día, donde vamos a tener la línea, el show Grand Pollo, la sorpresa, que todas estas láminas ustedes las van a tener de inmediato en nuestro Twitter, ahí tienen la línea en la tercera carrera, el número 7, el show Grand Pollo, el show Grand Pollo en la duodécima, el número 6, la clave de ipimo.net será en la octava competencia, el número 5, y la sorpresa en la novena, el número 7, 7 nuevamente, la clave, el 7. Ahí está, el 7 es importante del día de hoy, continuamos con la cátedra, vamos a ver la cátedra del día de hoy, y ahí tienen, recuerden esta información, esta información es los 4 ejemplares más destacados en cada carrera, aunque corran 5, siempre vamos a colocarles 4, y ustedes deciden, de acuerdo al orden de elección que nosotros hayamos colocado allí, cuál va a poder jugar usted a ganador, a placé, a show, la trifecta, la superfecta, el daily double, etcétera, etcétera. O sea, recuerden que esto es un panel informativo para que ustedes reduzcan a 4 los ejemplares que tienen mayor posibilidad. Y tomen su decisión ganadora, por supuesto. Vamos con nuestras redes sociales, obviamente, arroba floridaípica, en 5 minuticos les prometo, les voy a colocar todas estas láminas con la información, la del hoy, la cátedra, el pick tree, todas nuestras jugadas para que ustedes puedan anotarlas y disfrutar esta tarde de carreras. Pásenla bien, disfruten mucho y los esperamos la semana que viene en una nueva edición de Florida IT. Con favor, yo así será.